Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una choco sana Es una manzana con chocolate super bonita, casera y muy buena Pero antes de empezar, quiero decirles a todos que gracias por darle like y suscribirse Ya casi somos 700 suscriptores Si llegamos a 1000 en menos de 2 semanas Ya casi estoy en 700 Pero si llegamos a 1000, me corto todo el pelo Ok, pasamos Primero necesitamos una manzana Un cuchillo Y un vaso Y ya hay que cortar la manzana Yo primero voy a cortar la manzana Cortan la suya así, mira Vamos a cortar después así Así Mira yo les aviso como Pero déjame terminar, cortan la manzana Mientras tanto ustedes háganlo Así, mira Así, estaba así Ahora como lo cortamos Déjame botar Ahora voy a darle Ok, ahora ven esto Y le vamos a sacar todo esto Así Vamos a hacerle un cuadrado Acá, un cuadrado Un cuadrado Y pinchele adentro ese cuadrado Ahora agarra una cucharilla Agárralo Y para eso está desde el vaso Para poner toda la pulpa Bueno, no sé cómo se llama Lo que quede Así, ya saben Mira, que lo voy a hacer Agarro en su cucharilla No me importa que la cucharilla sea Solo me importa que yo me la cucharilla Esto es lo que le van a sacar Así Yo lo estoy sacando Mientras tanto vamos a hablar de algo Que estoy pensando en regalar Todas mis cartas Pokémon Y estoy pensando también en regalar Como No sé ¿Qué les gustan a ustedes? Díganme en los comentarios Que les gustan a ustedes Y lo que me piden Se los voy a comprar Solamente si le dan like Y se suscriben Vayan cortando su manzana Que yo lo estoy haciendo Ok Ya casi estoy terminado Quédame como voy Así voy Voy la verdad bastante bien Ya casi termino cortando todo Ok Estoy pensando en regalar unos Airpods Un iPhone Y Y también Una Playstation 5 Es un sorteo Para ustedes Ah si Y algo Les tengo un Messi Y un Ronaldo ¿Lo quieren? Pues Suscribanse a mi canal Y se los envío Ok Ya casi estamos Terminados Casi 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 Por distraerme Que lo estaba haciendo algo Ok Ya Ahora La vengo Bueno Bueno Voy a terminar Bueno Aquí voy a terminar Aquí voy a terminar Mira Aquí me llegó El La El El teléfono Ok Aquí está Ok Por aquí Creen que Cuando me voy Es que no soy muy bueno No sé cómo No 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 vamos a esperar hasta que la manzana ahora se congela por como... vamos a dejarle un minuto, bueno, dos, dos minutos ok, vamos a dejarlo de dos minutos en el rifle, aquí se lo voy a mostrar voy a mostrar mi parte de afuera ok, ahí vamos esta es toda mi casa esta es la parte de afuera hay así, mira así de eso este es el carro que está allá, es ese ok, la verdad solo se quedó por un minuto creo que la manzana ok, vamos a ver esa manzana que está en el rifle este video, ok este video si llega a como, vamos a decir, 10.000 likes y se acuerdan esas cosas se los voy a dar solamente a a 10 personas y y acá esas 10 personas que yo coja le voy a dar unos 100 dólares también y el que me caiga mejor y el que esté suscrito a mi canal y el que me caiga mejor le voy a dar en vez de 100 dólares, 1000 dólares si, 1000 dólares ok, veamos esta hermosa manzana que tenemos acá oh, aún les falta para quitar pulpa eso, vamos ah, vamos a quitar otra vez por bueno, chicos es que... un poco ok aquí estoy con la manzana otra vez ahora quítanlo y quítanlo ok, aquí voy a estar ya casi pero casi terminó no es que se rompa la manzana porque si no se va a arruinar esto ok, ya terminé ahora solo me falta la bala aquí bueno, aquí voy a estar que me vean acá ya van de la manzana no 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 lavando la manzana no ok ok, la manzana ya está lavada listo ahora los ingredientes dulces que necesitamos son mmm estamos vemos que no puedo ah, sí necesitamos azúcar necesitamos ¿qué más? necesitamos mmm mmm ah, sí necesitamos nutella primero agarran otra cucharilla le lamento chicos es que aquí necesitamos muchas cucharillas ok ponen agarran ay, perdón se me cae el teléfono ok abran la nutella ay, perfecto huele y es nuevo ok vamos agarran un poco el nutella y la vamos a poner adentro así por los bordes solamente solo por los bordes chicos solo por los bordes guay 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 ok yo le estoy poniendo la nutella creo que esto va a quedar muy bien la verdad no creo que ha quedado tan mal tampoco tan bien déjalo acá que salga un juguito acá está quedando un poquito medio jugo un poquito también por los alrededores así aquí perfecto y un poco por abajo da la vuelta así por abajo y así perfecto ok un poco solo un toquecito al azúcar a el nuestro nuestro choco sana póngale azúcar no tanto solo un poco de azúcar ok con el aire expuesto el azúcar le puse la cantidad creo que eso está bien vas a batirlo y revolverlo con la nutella con la azúcar para que devuelva un toque ácido este choco sana una vez que lo hice me quedó genial fijo me quedé ya no 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 Y por cierto, chicos, también necesitamos leche, una fresa y sírope de chocolate, sin azúcar. Ok, para esto, ok, ahora necesitamos, primero hay que picar la fresa. Vamos a picar esta fresita, solamente esta parte, lo verde, lo verde, lo verde, lo quitamos. Ya, le estoy quitando lo verde, porque lo verde lo necesitamos para el final de este video. No, 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 no lo necesitamos. O tengo, a la fresa quítale las semillas, una por una. Ok, ya, apenas salte, hago esto, y ya las fresas, las semillas se han quitado. 3, 2, 1, ok, ya, listo, ya se quitan. Ahora vamos a quitarle, aquí le pido algo negro, creo que, sí, y es un poco duroso, creo que, no, no se lo quitan. La otra parte llenala con Nutella. Así, llenala bastante de Nutella, así, perfecto. Ok, así, ahora pongámoslo adentro de nuestro choco, un choco sana, la fresa. Ahora, pero, no lo pongan adentro, yo la voy a quitar, quítenla, por favor, quítenla, quítenla, quítenla la fresa, y ponganla, no se, en un lugar. Ok, pongan la leche, un toque de leche en la manzana. No mames, creo que se me pasó. Así, listo, ya la puse en la leche. Ok. Ahora necesitamos poner el sirop de chocolate adentro, ya, venga, no se quita. Tengo un segundo para lavarlo. Listo, 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 ahora vamos a poner el sirop de chocolate acá adentro. Aquí estoy, ok. Ahora vamos a poner el sirop de chocolate, que adentro. Acá adentro. Solo un poco, un poquito, un poquito. O no, sí, pongo bastante formazada, así. Y por último, lo metemos en la refri hasta que endure. Ok, mira, mira, escucho. Este video, ese es mi primer video. Ese de Venezuela, no sé cómo lo hice, mi mamá lo subió. Ah, y por cierto, ahora ponganle la fresa adentro. Y así, el sirop se va a rodear. Y lo vamos a poner adentro de la fresa. Muy bien. Ay, sí, sí. No, mami, le cayó agua adentro. Creo que está, no importa. Ok, ahora lo ponemos adentro de la taza. Bueno, esperamos que se endure. Ojo, no, mami, se cae. Si este video llega, como lo dije, nada, así. Bueno, un millón, un millón, por ahí vamos. Es mi primero, vamos. Sean buenos, un millón de likes. Si este video llega a un millón de likes, haré la segunda parte de esto, mostrando cómo quedó esta hermosura. Bye. Espero que todos estén bien. A todos.